Hola amigos, vamos a subirle a la payback call voy a tratar de subir al M1010 voy a hacer un poquito de volumen a ver si hace un efecto así voy a tratar de subir al M10 y si se da tiempo al M12 ahorita todavía tengo que darme un baño y comer para irme a trabajar te denme 7, 8 vamos a ver que tal que tal se mueve y es si se apresuran los adversarios si puedo subir si puedo subir pero no esta maldita cosa por que? como odio como odio que den eso como hará? mueve las nalgas y... como dijo la cotorra y ya saben con ruiditos de perritos de repente o yo estoy picando por que no me muerdan o no me venga a besar mis perritas y a lo mejor por hoy a su mamá se escuche por que anda el mamá si? y luego entra y... y habla bueno ahora contra Jimmy Paulo Brasileiro y ya me 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 tengo lo mismo mi marracha voy a empezar a subir a partir ve hasta ve 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 v a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Brentley! ¡No, Brentley! ¡No! ¡No, Brentley! ¡No, Brentley! ¡No, Brentley! ¡No, Brentley! ¡Uy, Dios mío! Sí, sí, ya me había dicho. Sí, sí, ya me había dicho. Sí, sí, ya me había dicho. Sí, sí, ya me había dicho, Frankie. ¡No, hombre! Tranqui, Randy, Randy. Toma, toma, Randy. Toma, mancha. ¡No, hombre! No, no. No, no, no. No. Muncher. Tome, Muncher. No. Tome. No, Muncher. No, no. No, Muncher. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Muncher. No, Muncher. No, Muncher. No, Muncher. No, Muncher. 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 ¡Ada! ¡No! ¡Ada! ¡Bájate! ¡No! ¡No! ¡Bájate! 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 ¡Toma, cariño! ¡No! ¡Adi! ¡No! ¡Adi! ¡Toma! ¡Marcha! ¡Toma nada! ¡Soy las tres defensivas, no manches! Marcha, no, no señoras y t punches robosみたい Eli, no! ¡Marcha! ¡看 allá! ¡Ya! ¡Marcha! ¡Joder! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Ya se acabó! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Tengo un pedacito de surf! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Joder! Osea... ¿De qué creen que... no me di cuenta se corto el video pero ya llegue al 10 ya mañana grabo y al llegar al 3 o al 15 y algo que les había visto que no me di cuenta que se había cortado la grabación así es que suscríbanse y denle like y miren hay oferta de un dólar que para mi son 25 pesos y ya veré para hacer un, para llegar uno suscríbanse y denle like